Bienvenidos a esta sesión número trigésima tercera de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Siendo las 11 con 17 minutos del lunes 15 de abril del 2024, damos por iniciados los trabajos de esta comisión. Solicito a mi secretario nos haga favor de pasar lista de asistencia. Muchas gracias. Presidenta, registro de asistencia y declaración de coro. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Juliana Arnel Marlet Alvarado Alvarado. Presente. Releca Menemisa Franco González. Presente. Muchas gracias. Son seis de seis. Son seis de seis. Son seis. Son seis. Gracias. Somos seis de seis. Por lo cual informo. Muy bien. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número uno. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio 1035, diagonal 2021, guión 2024, sustituido por la licenciada Berta Elena Espinosa Martínez, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán. Solicita a esta la comisión la facultad de firmar al presidente ciudadano Arturo Pérez Martínez, secretario general Norberto Venegas Íñiguez y la directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, Berta Elena Espinosa Martínez. El convenio específico de colaboración en el marco del programa para la delante del bienestar e igualdad de las mujeres para el ejercicio fiscal 2024, por parte del Instituto Nacional de las Mujeres y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cuarto punto. Puntos varios. Quinto punto. La absura. Muchas gracias, secretario. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Le pido que, por favor, dé lectura al punto número tres. Muchas gracias. Punto número tres. Mediante oficio 1035-2021-2024, suscrito por la licenciada Berta Elena Espinosa Martínez, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, solicita a esta comisión la facultad de firmar al presidente Arturo Pérez Martínez, al secretario general Norberto Venegas Íñiguez y a la directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, Berta Elena Espinosa Martínez. El convenio específico de colaboración en el marco del programa para el adelanto de bienestar e igualdad de las mujeres para el ejercicio fiscal 2024, por parte del Instituto Nacional de las Mujeres y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuando. Muchas gracias. 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 Vamos con el siguiente punto. Muchas gracias. Gracias. Cuarto punto, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? No existe ninguno. Continuamos. Quinto punto. Capsura. Ciento. Ciento. Siendo las 11 con 23 minutos del lunes, 15 de abril, damos por clausurada la sesión trigésima tercera de la Comisión Edilicia, Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias.